¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jajajajaja Luego van al inicio del video y me preguntan por qué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, mata, mata Sí Sí Que lo tenemos peña ahí, ¿eh? Jajajaja ¿Das estáärbinary ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pueblo Amarillo Pueblo Amarillo Pueblo Amarillo Pueblo Amarillo Contacte izquierda Tejado o despejado? Le tengo, aguanta Le tengo, aguanta Vale, continuo Si Joder, que empezamos Chicos El edificio de enfrente, esta ventana, si no la puedes limpiar Que hay dos aquí arriba Vale, si, perdón, aquí está con el fusil, ¿cierto? Muerto, muerto Compi Si es a distancia para dispararte, güey Marceo Arqueo 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 K Arqueo no, aquí hay otro aquí bala de 3 2 2 3 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 10 12 15 15 16